Levítico 7. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es santísimo. La ofrenda por la culpa se inmolará en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada y la sangre se rociará en todos los lados del altar. Toda su grasa se ofrecerá, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos en los lomos y la protuberancia del hígado que se quitará con los riñones. El sacerdote los convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida para Yahvé. Es una ofrenda por la culpa. Solamente los varones en la línea sacerdotal pueden comer de ella. Se comerá en el precinto sagrado. Es santísimo. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. La misma regla aplica a las dos. Le pertenecerá al sacerdote que hace expiación con ella. Así también el sacerdote que presenta la ofrenda quemada de un hombre retendrá la piel de la ofrenda quemada que presente. Además, toda ofrenda de comida que se cueza en un horno y toda la que se prepare en una olla o en una sartén le pertenecerá al sacerdote que la presente. Pero toda otra ofrenda de comida mezclada con aceite o seca irá a los hijos de Aarón todas por igual. Esta es la ley del sacrificio de bienestar que uno puede ofrecer a Yahvé. Si lo ofrece por agradecimiento, ofrecerá junto con él sacrificio de agradecimiento, tortas ácimas mezcladas con aceite, bien empapadas, pastelillos ácimos untados con aceite y tortas de harina selecta mezcladas con aceite, bien empapadas. Esta ofrenda con tortas de pan leudado agregadas la presentará junto con su sacrificio de agradecimiento por el bienestar. De esta ofrecerá una de cada clase como donación a Yahvé irá para el sacerdote que rocía la sangre de la ofrenda de bienestar. Y la carne de su sacrificio de bienestar se comerá el día que se ofrece, no se dejará nada de ella hasta la mañana. Sin embargo, si el sacrificio que ofrece es una ofrenda votiva o voluntaria, se comerá el día que se ofrece el sacrificio y lo que sobre se comerá por la mañana. Lo que sobre entonces de la carne del sacrificio se consumirá al fuego en el tercer día. Si alguna parte de la carne de su sacrificio de bienestar se come en el tercer día no será aceptable, no le contará al que lo ofrece. Es algo ofensivo y la persona que coma de ello llevará su culpa. La carne que toque algo impuro no deberá comerse, se consumirá al fuego. En cuanto a la otra carne, solo el que esté limpio puede comer esa carne. Pero la persona que en estado de inmundicia coma carne del sacrificio de bienestar de Yahvé, esa persona será cortada de su parentela. Cuando una persona toque algo impuro, sea inmundicia humana o un animal impuro o alguna criatura impura y coma carne de los sacrificios de bienestar de Yahvé, esa persona será cortada de su parentela. Y Yahvé le habló a Moshe diciendo, háblale así a los israelitas. Ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de animales que mueran o que sean destrozados. Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahvé, la persona que la coma será cortada de su parentela. Y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ninguno de sus establecimientos. Cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela. Y Yahvé le habló a Moshe diciendo, háblale así a los israelitas. La ofrenda a Yahvé de un sacrificio de bienestar debe presentarla el mismo que ofrezca el sacrificio de bienestar a Yahvé. Su propia mano presentará la ofrenda encendida de Yahvé. Presentará la grasa con el pecho. El pecho para elevarlo como ofrenda elevada delante de Yahvé. El sacerdote convertirá la grasa en humo sobre el altar y el pecho irá para los hijos de Aarón. Y el muslo derecho de sus sacrificios de bienestar lo presentarán al sacerdote como donación. El de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa de las ofrendas de bienestar obtendrá el muslo derecho como su porción. Porque he tomado el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda de donación de los israelitas de sus sacrificios de bienestar y se las he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como su asignación de parte de los israelitas para siempre. Esta es la asignación de Aarón y la asignación de sus hijos de las ofrendas encendidas de Yahvé, una vez que hayan sido instalados para servirle a Yahvé como sacerdotes. Esto mandó Yahvé que se les diera cuando fueran ungidos, como una asignación de parte de los israelitas para siempre a través de las edades. Tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar que le encargó Yahvé a Moshe en el monte Sinai, cuando mandó que los israelitas presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto de Sinai.